momento de iniciar, momento de iniciar, la puntualidad es lo que nos caracteriza y bueno, vamos a iniciar con algo que consideramos de valor y yo considero que de aún más valor porque si le pudiéramos dar un término el cual podría generarse quiero contarme que vendría siendo el resultado infinito cuando generamos exponencialmente se han estado uniendo cada vez más ponentes de talla internacional y sabes, si tú consideras que eres ponente ya solamente genera la evidencia ¿por qué? porque el estudiar, el entregarte, el estar cada ocho días el tomar nota, el incorporarlo a tu programa de entrenamiento o tropicalizarlo como lo hemos generado eso es lo que genera que tú generes ya ser un líder de opinión ¿por qué? porque si tú ves a muchos colegas que hacen cosas diferentes o aportes diferentes, en algún momento ellos no sabían nada me incluyo, yo no sabía nada y conforme fui aprendiendo y destapando estas creencias de poderme expandir empiezas a darte cuenta que hay mucha información de la cual hay que aprender así que pues te invitamos a que sigas colaborando ahorita en el Zoom hay mucha experiencia y qué honor que así lo exista y sabes, también te invitamos al grupo de WhatsApp el grupo de WhatsApp, el cual está rompiendo cada día hay mucha información que no podemos compartir en Facebook pero podemos compartirla en el grupo de WhatsApp hay muchos videos, cada vez más colegas se van uniendo hay mucho respeto, ¿sabes? lo que queremos es estar sumando esfuerzos entre todos y que todo el tiempo sea una retroalimentación positiva y sabes, si también tú al momento de que pones público tu trabajo te abres a la posibilidad de expandir tus conocimientos porque si algo te está fallando, una retro aquí por mencionar algunos, Vicente Cuairán, Javier Burgos, Edgar Peñalosa, Hugo, Carles ahorita lo vas a escuchar, Elías, fundador Meta Evolution bueno, y muchos más te podrían comentar algo, Jorge Mir bueno, son muchos son muchos los que están formando parte ya de esta familia imagínate un feedback de ellos, de su magnitud y por qué no también hay muchos colegas que todavía no conocemos pero están haciendo un trabajo espectacular en sus países así que sigamos aprendiendo constantemente y bueno, le doy la voz en esta ocasión mi socia y colega y fundadora y líder de tenis infantil no pudo estar pero justamente somos un equipo y estamos para contenernos y generar contención uno con el otro así que en esta ocasión va a ser la presentación un líder que también ya has de conocer que día con día se entrega a full y que maneja mil y un cosas pero está aquí comprometido para que nos trae siempre a los ponentes su nombre es José Luis Vázquez adelante José Luis pues buenas tardes a todos aquí saludándolos desde Cancún para nosotros a todo el equipo de tenis infantil en el mundo es un placer recibir a estas dos personalidades de España sin más presento primero a Carlos Vélez español radicando en Senegal él es director de Estrella Dorada y de la Academia Hotel Rino de Senegal es instructor y árbitro nacional por la FST Federación Catalana de Tenis es entrenador de silla de ruedas es director de la TAP tenis adaptado de pie en España creador del concurso Operación Tenis creador del proyecto de valores en el deporte Estrella Dorada ex manager de Paul Doroshenko en España director de la escuela de tenis del club Pativic durante 20 años director de la empresa OTP OTP Ozona Tenis Promotion la cual dirigió dirigía nueve clubs en la comarca de Ozona área de manager de Evolution en Cataluña también en esta ocasión tenemos a Elías Galobardes español es director de innovación de Neural 4 es licenciado en farmacia en la Universidad de Barcelona tiene un posgrado experto universitario en psiconeuromonología clínica evidencia científica titulado en la quick of NMIT formado en quirotema en masajes y terapias manuales matrícula en NMIT es creador del sistema Evolution inventor y empresario con dilata experiencia en gestión deportiva director de la escuela de competencia del CAR San Pugal tenis de la salud especialista y apasionado en procesos extractivos de neurociencia y aplicada Carles nos va a hablar un poco del proyecto que está desarrollando en Senegal que se llama Estrella Dorada Elías nos va a platicar un poco del sistema Evolution que todos conocemos y van a hablar un poquito del nuevo proyecto que tienen ellos en puerta que se llama Neural 4 sin más le doy las palabras a los dos ponentes Gracias Elis bienvenidos Hola Luis Yugo José Luis bueno felicitaros la iniciativa y agradeceros la oportunidad para compartir bueno ahora esperamos a Carles que debe empezar la charla ¿no? no sé si Hola hola a todos dale tienen 20 minutos para charlar entre ustedes como lo digas tú nos dices que compartamos adelante cuando queráis empezamos si Elías pasa las diapositivas cuando queráis la pasan ellos Carles las las diapositivas perfecto gracias Jaime listo vale empezaremos primero el siguiente empezaremos por el proyecto Estrella Dorada el proyecto Estrella Dorada hacía unos 11 años que estamos trabajando en ella es intentar introducir los valores tanto en el deporte como la familia que nos juega que vamos a hacer y hemos tenido soporte y apoyo de diferentes federaciones la Federación de Psicólogos del Deporte de España la Universidad de DIC que también nos dio su apoyo dieron que dieron buen potencial una buena ayuda que con este proyecto pudiéramos ayudar a muchos niños a muchas niñas y a muchas familias de este proyecto se puede dar un granito de arena para ayudarlos a todos y hemos visto muchos resultados y los padres nos han dicho eso que hay muchos resultados de cambios evidentes en la conducta de sus hijos tanto en casa como en el colegio aquí bueno lo que me ha presentado un poco José Luis toda mi trayectoria llevo unos casi unos 30 años de entrenador de tenis he hecho diferentes proyectos pero el que a mí me gusta y me encanta y creo que es en ácido para esto es el de Estrella Donada intentar ayudar a los demás a ser mejores personas a ayudar a los niños a crecer a que tengan un futuro mejor a que sean personas íntegras y sepan trabajar en equipo que desde pequeños ya sepan las palabras empatía respeto generosidad todas las que iremos enseñando ahora mismo esto es lo que he comentado antes todos los apoyos que hemos tenido y cuando empezamos el proyecto empezó en España en Cataluña concretamente en Vic y en este momento estoy en Senegal en la ciudad de Sali y estamos ya trabajando con bastantes niños y niñas de Senegal y también lo haremos dentro de poco con la fundación Tenis y Padres sin Fronteras aquí empezaríamos a hablar de lo que trabajamos de la Estrella Donada en casa en el deporte perdón aquí os enseño si se ve en cámara la camiseta que llevan los niños esta es la parte de detrás esto lo llevan siempre la camiseta que llevan en el entreno también se la llevan al colegio a veces pero eso nos va bien para que ellos vayan leyendo y se vayan generando que vayan entendiendo todas las palabras yo lo que he quedado muy sorprendido desde el principio cuando empecé con el proyecto es que había muchos niños que no sabían qué quería decir simpatía o qué quería decir honestidad y también algunos entrenadores que tampoco lo sabían lo que estamos haciendo es que entiendan cada palabra y que la utilicen durante el entreno y durante su vida tanto en casa como en la escuela como en el deporte lo que hacemos en la parte del deporte la estudiadora del deporte primero les explicamos qué significa cada palabra aquí está en francés porque es la camiseta de Senegal aquí quiere decir el respeto primero de todo el respeto tiene que ser mutuo el entrenador tiene que tener un respeto mutuo al alumno nosotros no somos más que ellos somos tenemos más experiencia pero somos personas igual que ellos así que el respeto es principal el tono de voz en que tenemos que hablar tiene que ser un tono de voz suave y escuchar siempre al alumno no solo querer hablar nosotros escucha activa que se dice después les hacemos entender qué es la empatía la empatía para mí es una de las claves si entienden la empatía pues hacen un paso muy grande y aquí es lo que vamos trabajando cuando un niño llegan niños nuevos y vemos que están un poco asustados pues los otros ya saben qué hacer pues van a hablar con él dan las vueltas con él les empiezan a hablar de a qué escuela vas qué te gusta lo hacen sentir un poco que entre dentro del equipo después está la parte de la generosidad la generosidad lo que trabajamos en pista pues si un niño no trae el agua porque hay mucho calor mucho calor o no se trae la merienda pues también vigilamos ahora con el COVID pues hacerlo con un vaso que se dejen agua también la generosidad nosotros les dejamos las raquetas y siempre quieren las mismas pues que se vean respetuosos y generosos y que una vez la coja uno la otra vez la coja otra otro la honestidad que sean muy honestos que cuando hacemos juegos no gana no es ganar por encima de todo hacemos juegos que se llaman de honestidad pues tirar pelotas uno de ellos es tirar pelotas y a qué le toque tiene que ir que le ha tocado y el que le toca menos es el que gana pero aquí lo que hacemos gana también el que dice la verdad queremos que diga la verdad y lo que nos encontramos ahora es que lo dicen rápido a mí me ha tocado tres veces antes sabías que no, no, a mí no me ha tocado pues ellos saben que tienen que decir la verdad que ser honestos no decir mentiras es uno de los puntos principales y después está la actitud que tengan una buena actitud durante todo el entreno que no estén apáticos que si ven a un amigo también aquí entra la empatía que está un poco chapado pues que la anime va, vamos que podemos hacerlo hablamos el 99% de las palabras que usamos durante el entreno es en positivo la palabra no casi no existe en la pista y funciona muy bien vemos a un niño que le hablas en positivo es capaz de hacer casi lo que quiera si le metes cosas negativas y le vas frustrando pues el niño se hunde y de ahí no lo sacas y es lo que estamos haciendo y eso lo hacen entre ellos entre ellos se animan es un trabajo en equipo intentamos entiendan que no solo uno puede vivir no sé si no hay un conjunto si no hay un equipo que tire para adelante que esté a tu lado pues que todo funcione cuando conseguimos cuando consiguen todo eso de la estrella dorada en casa en el deporte perdón los que entregamos los que damos la estrella dorada de la pista somos los entrenadores aquí os enseño la estrella de delante aquí pone la estrella grande la R y la V que quiere decir respeta y vencerás para mí en la vida si respetas vencerás en el deporte igual después debajo ponemos tres estrellas la primera es el deporte la segunda es la familia la tercera es de escuela la primera que es la que acabamos de hablar sería la de la pista esta la otorgamos los entrenadores o entrenadoras si nosotros vemos que hay una constancia sobre todo una constancia no que una semana durante una semana lo hayan hecho bien y no tiene que haber una constancia también les damos un calendario aquí podéis ver uno de los calendarios que damos ellos van rellenando también los días que lo están haciendo bien tiene que haber una constancia si fallas un día tienes un día malo no pasa nada pero no puede haber más de dos días durante un mes en que haya algo malo después si lo consiguen les otorgamos la estrella dorada del deporte la segunda diapositiva que habéis puesto es la la diapositiva del trabajo que hacemos en la familia la verdad es que es el cambio que hemos hecho es lo que ha gustado de lo que ha gustado más muchos padres nos dicen o conocidos nos dicen apuntan más a los niños por lo que hacéis en estrella dorada que por el propio tenis en el tenis sí que trabajamos bien intentamos hacer lo mejor posible además con el método de evolution el método de evolution va perfecto porque cuando trabajan en equipo entienden y corrigen se corrigen a ellos mismos cuando llega un niño nuevo es el nuestro niño que ya está entrenando creo que lo perdimos un poco la conexión con Carlos con Carlos creo que he caído bueno si si queréis cuando arranco yo con la siguiente que está más abajo y que Carlos si se engancha que que continúe ¿no? más abajo cuando entra el tema Neurofor vale dejaremos su parte a Carlos para no pisarle si tú nos dices donde parar si creo que es la siguiente ya vale vale bueno como habéis dicho nosotros arrancamos el proyecto en España de Evolution que era una manera de plantear distinto el aprendizaje ¿no? sobre todo para hacerlo un poco más masticable de la gente que tenía más problemas que pudiera entender aquello que le queríamos explicar y a veces no era a través solo de la palabra sino utilizar otras otras vidas como pueden ser visuales kinestésicas a partir de ahí bueno con la pandemia nos ha dado una vuelta más todo esto y ahora creemos que hemos de hacer un producto algo más saludable ¿no? que trascienda solo del deporte a veces decimos que el deporte es salud y es depende depende como hagamos el deporte será más saludable o menos ¿no? evidentemente que haciendo deporte tendremos más números para que el individuo esté más vinculado en salud ¿no? pero hemos de profundizar un poco más igual que hicimos en Evolution y empezar a explicar a la gente de qué va la salud ¿no? si pasamos a bueno a la siguiente pues la la base del trabajo que hacemos es primero la comunicación ¿no? creo que la comunicación tiene que ser mucho más activa ¿no? hay que escuchar más lo que propone el cliente ¿no? que busca al cliente y entenderlo del cliente de cualquier edad ¿no? en este caso estamos en Tienes Infantil pues nos vamos a dedicar pues a aquellas edades que puedan comprender de los de los dos a los océanos ¿no? entender también yo soy padre de tres hijos y aprendí mucho cuando cuando eran pequeños ¿no? en su proceso aprendizaje descubrí un mundo ¿no? y eso es lo que transmitimos creo que falta explicar un poquito más pues cada etapa de la vida ¿no? en psico-neuronología bueno es una tendencia hoy en día que está tratando la adversidad más de una manera mucho más más global ¿no? una enfermedad ¿no? entender que el hecho del futuro va a pasar más por cuidarnos nosotros mismos y no buscar la polipastilla o calla o alguien que me dé la solución a mi problema ¿no? lo tendré que ir buscando yo ¿no? y los cuatro pilares de salud bueno los trabajamos la gestión emocional el descanso la condición física y la nutrición ¿no? el futuro pasará bastante y así sabe hoy en día por bueno por la nutrición va a ser uno de los pilares más importantes no es lo mismo hoy en día vemos muchos productos pero la gente no sabe realmente nos conocemos mucho lo que es el alimento de queso y queso si pasamos a la siguiente vale lo primero que entramos en el mundo del deporte y nos centramos en el mundo del tenis es que si hago un fianzo deportivo algo que tengo que tener claro es aquello que enseño ¿no? en este caso somos a Luis ¿me oís bien o flojito? a veces yo no muy bien muy bien bueno como te veía hacia adelante digo yo acostumbro a hablar muy bajito entonces me dicen a veces que hace la voz ¿no? vale entonces hemos de tener claro aquello que enseñamos en este caso es tenis ¿no? y el tenis es un juego táctico y de estrategia no es un juego técnico lo que necesitamos es una técnica para desarrollarlo yo creo que a veces en lo que es el inicio de aquello que voy a enseñar no lo tengo muy claro ¿no? donde nos pasamos mucho tiempo inmersos en problemas técnicos ¿no? eso es una habilidad que debe tener el entrenador para solucionar esos problemas y que se salven lo antes posible ¿no? para comprender esto necesitamos tener una poca comprensión de cómo un cerebro genera un aprendizaje ¿no? y ahí entramos en el tema de neurociencia donde ya sé que es algo cerragoso para muchos de nosotros pero necesitamos saber a qué comunicamos ¿no? y ahí entraría la mente ¿no? o sea los cerebros iguales al mismo estímulo dan respuestas distintas eso sería mente y si comprendemos estas cosas entonces vamos a generar un buen aprendizaje el aprendizaje se va a dar ¿no? lo que es el aprendizaje debe hacer muy claro el talento de cada uno y su habilidad pasamos a la siguiente vale para tener claro mucho de estas cosas la tecnología hoy en día ha llegado para quedarse hemos hecho saber utilizarla a veces poner mucha tecnología no soluciona nada es ponerla adecuada para esto tenemos que tener claro el desarrollo ¿no? las etapas en qué etapas muevo no es lo mismo tampoco de dos niños de tres años no son iguales porque van a tener un contexto distinto ¿no? los dos vendrán de familias distintas por eso entendemos que la gestión en comunidad apoyarnos en otros profesionales que están en ámbitos paralelos al nuestro nos va a servir mucho y compartir ¿no? yo estoy agradecido mucho de estar aquí de iniciativas como la vuestra porque es el futuro lo ha visto la pandemia no vale que seamos tan egoístas como está el día de hoy sino que compartamos un poco más y ahí sí que les tiro un poco un daro a las federaciones que a veces yo no sé vosotros pero aquí nos hemos sentido bastante solo en ciertos momentos tienes que es más por iniciativa propia a veces que por recursos que te facilitan bueno vamos y entonces la comunidad va a ser muy importante más con los tiempos que corre pasamos a la siguiente esto vale entonces lo primero a tener en cuenta es a quien enseño y hace tiempo cuando estábamos en Cárdenas empezamos a trabajar con psicología pues lo que eran los cimientos del desarrollo de un individuo luego esta presentación evidentemente aquí en la quiera pues se la podéis pasar no tenemos ningún conocimiento para los de nadie de todos entonces desarrollamos todo lo que eran los manuales de una de las habilidades motrices básicas ¿por qué? porque si están las habilidades motrices motrices básicas bien instaladas en el individuo vamos a poder hacer que juegue a veces en adultos tenemos problemas que no hay habilidades motrices básicas porque simplemente no jugar y hoy en día uno de los males que hay en los niños es que están los juegos motrices se están perdiendo y estamos más con consolas luego tenemos las habilidades cognitivas que son las que nos van a proporcionar el aprendizaje más eficiente y más eficaz ¿no? cómo puedo generar pues más atención en el niño cómo puedo pasar que un pensamiento de un pensamiento genere un razonamiento porque al final el juego táctico va a ser de esto hoy en día incidimos en muchos técnicos que no debe jugar el técnico debe jugar el crío y él tiene sus estructuras para entender el juego del tenis y debemos gastar más tiempo para entender la singularidad de cada jugador ¿no? ahí a veces por eso me hace gracia que a veces se dice que los españoles juegan así los pues los los de pista rápida juegan de otra manera y patrones muy muy cerrados ¿no? con lo cual hay que abrir un poco ese patrón de mentalidad y eso lo va a hacer si trabajamos bien las habilidades socio-afectivas ¿no? que en estas bueno es lo que en realidad es la motivación ¿no? a veces somos motivadores nosotros y hemos de encontrar la manera que se motiva el jugador ¿no? él tiene que entonces debemos aprender a hablarles con más asertividad con respeto bueno estos son manuales donde donde bueno los tenemos a veces para que la gente entienda más de qué estamos hablando cuando estamos hablando de docentes ¿no? creo que somos docentes nosotros no solamente enseñamos a jugar a tenis sino que estamos cogiendo un aprendizaje un pues una materia la estamos empapetando y la tenemos que dar y hemos de diseñar esto es título nuestro cada uno debe hacer lo que crea oportuno que pasamos ahora ya sabemos a quién enseño esto me permitirá ¿no? ver dónde está cada individuo ¿no? pasamos a la siguiente vale ¿qué hemos hecho entonces? ya digo cada uno tiene que defender y montar la estructura como como entienda ¿no? nosotros hicimos todo bueno hemos desarrollado todo un producto de tres o cinco años que le llamamos el mundo del dragón porque el niño realmente está en el juego simbólico ¿no? y si entendemos está todo estructurado y hacemos cursos para que para que entiendan cómo debemos plantear lo que queremos enseñar a los niños que es mucho a través de enriquecer el entorno y ellos utilizando herramientas ¿no? a partir de seis a nueve años pasan del juego simbólico y van a entrar ya más un juego más real por eso hemos creado el mundo del avatar ¿no? donde hasta estos mundos creemos mucho y fomentamos el multideporte a veces trabajar el tema del específico de tenis creo que es un error ¿no? por eso trabajamos también con padres para explicarles ¿no? que no querer correr mucho evidentemente que el que tiene habilidad y talento y sobre todo siente el tenis de pequeñito va a tener mucha habilidad con la raqueta y ese pues bueno ahora hay que acompañarlo de otra manera ¿no? pero no es la gran mayoría y a partir de los nueve diez ya entramos en lo veréis más adelante en plantear ya el aprendizaje un poco más real ¿no? lo que sería el tenista ¿no? el tenista entrando por colores si pasamos la siguiente lo veréis más bueno entonces claro si si he diseñado este proceso ahora lo que tengo que tener muy claro es la formación de los técnicos que me pueden ayudar a mí de mi club ¿no? ya no no lo vemos tanto como buscar técnicos de otros clubs sino ¿qué tienen que hacer los técnicos de mi club? no tenemos que hablar todos el mismo mensaje entonces aquí bueno es una formación que hacemos como veréis no solamente hablamos de habilidades motrices básicas sino también pues a nivel cognitivo cómo se genera cómo está a nivel madurativo ese cerebro en esas edades ¿no? luego evidentemente hacemos un repaso de biomecánica ¿no? qué cargas de esfuerzo puede tener con qué material puede jugar cuántas repeticiones puede hacer ¿no? pues es que a veces creo que se está haciendo demasiada repetición y en el equipo veréis luego que tenemos biomecánicos fisioterapeutas que nos hicieron entender que teníamos que buscar otras maneras porque hoy en día estamos desgastando demostrado las articulaciones ¿no? de algunos jugadores y luego la familia hay que entenderla hay que hay que trabajar con ella no son ningún enemigo siempre hemos dicho yo siempre he querido a los padres cerca ¿no? y lo que vamos a hablar con ellos es hacerles charlas porque al final ellos tienen un mundo que desconocen y si yo tengo conocimiento lo que tengo que hacer es mostrarles ¿no? hay gente que está más de acuerdo hay gente que está menos en menos más desacuerdo pero bueno hablando todo el mundo se entiende y luego entramos en nutrición porque es básica en estas edades de 3 a 5 años estamos ya entrando en por ejemplo que abandonen estas meriendas con azúcar y con zumos que llegan a la piste los niños de 3 años se acaban cansando los 20 minutos cambiando un poco la merienda el niño aguanta la sesión sin problemas pasamos a la siguiente y vale bueno el mundo a matar sería un poco lo mismo pero ya he entendido ya que tienen otras características ¿no? la densidad o sea pues no tiene nada que ver si vamos a un medio de un mecánico la familia también están en otros roles ¿no? en esos momentos entonces explicar al técnico pues que se va a encontrar ¿no? porque los que llevan más tiempo que hemos aprendido a base de fracasos ¿no? entonces lo que hacemos con esto es intentar que el joven pues ya parta de otro sitio ¿no? no tenga que hacer todo nuestro recorrido a la siguiente ya vale y esto ya sería bueno nos he enseñado todo lo que queremos enseñar lo que tenemos puesto por colores con lo cual al final para que haya un aprendizaje tiene que haber una necesidad y una recompensa ¿no? si al final le decimos que bueno está en mi cabeza lo que le quiero enseñar al niño no sé qué necesidad tiene ni qué recompensa va a tener no solamente la va a ver en mi alegría o mi manera de plasmarlo esto tiene que estar desde una motivación intrínseca que es lo más difícil bueno si voy voy rápido creo que de tiempo ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? Luis ¿de tiempo? adelante adelante cinco minutos más cinco minutos vale creo que me da tiempo yo me pierdo a veces me pierdo mucho y ya si no me paras pasamos la siguiente bueno esto pusimos de hecho no son mis valores ni mis objetivos sino de alguien ¿no? que puse en su día ¿no? yo creo que y me gustaron ¿no? que el vehículo como aprendizaje y vibración creo que el tenis debe ser el vehículo para hacer un aprendizaje ¿no? y como que las cosas sean divertidas bueno es algo que hemos de tener claro cuando ponemos una escuela de tenis o de algún aprendizaje deportivo que hemos de parar tiempo en cuáles son los valores cuáles son los objetivos y bueno aquí le llamamos rendimiento y que sobre todo estamos trabajando con personas no con tenistas esto creo que tiene que quedar muy claro y para mí el éxito es cuando veo yo tengo por ejemplo un caso que siempre explico que enseñé a los hijos y ahora tienen ya 40 años y sigo jugando con el padre me vienen a clases desde hace 40 años me vienen ellos juntos para mí el éxito es este es el que a través del deporte que amamos pues puedes unir una familia que están en realidad ya distintas los niños ya son padres con hijos y el padre ya es abuelo y continúan jugando juntos eso creo que tiene ya un valor muy grande en sí la siguiente vale bueno esta la ponemos a veces es para entender que el tenis de base realmente necesita más atención atención por parte de todos todos queremos el jugador que nos da notoriedad y ahí un poco yo lo pasé cuando estaba en la salud que al final era más vi que era miedo el que quería ser campeón de Cataluña por equipos y no al final me preocupaba tanto del jugador y creo que esos errores hemos aprendido y ahora podemos explicar y bueno y a las federaciones también le diría que trabajen un poco más unido un poco más unidos todos bueno vamos a la siguiente se me sonaba el teléfono por aquí bueno en cuanto objetivos pueden haber muchos nosotros marcamos uno de que trabajar bien la base es si trabajamos y que no tenemos los casos de frustración ya mantenemos la fidelización intentar ser más creativos para crear productos más actualizados creo que el tenis está inventado desde hace muchos años pero la forma de enseñarlo siempre estará viva y ahí es donde debemos poner más energía buscando creatividad para que para que este proceso sea más más eficiente cada vez y más divertido el focalizar que cada uno entender que cada uno es diferente de los jugadores hay gente que por desgracia tiene mucho talento y eso te digo por desgracia porque entonces el que tiene mucho talento va a tener que sacrificar muchas cosas para intentarlo y a veces el que no tiene tanto talento pues va a tener una carrera deportiva más larga y probablemente con menos riesgos de lesiones y mucho más más bueno en mi caso yo tengo tres hijos y les gusta el básquet pero aún siguen jugando a tenis y quieren jugar conmigo con sus elecciones vale si necesita reciclaje a la gente quedan los minutos y esto es lo que estamos trabajando con los clubes deportivos que estamos asesorando ya en temas de salud luego veréis el equipo estamos haciendo los pilares lo que os decía antes y vamos haciendo talleres donde hacemos que el socio del club se responsabilice ya de su salud y hacer entender al club que tiene que poner hablar de más conceptos y no solo de aprendizaje deportivo y ya para finalizar creo la siguiente vale bueno aquí nos salió el equipo la tengo yo ya os lo pasaré la del equipo multidisciplinar veréis que hay fisioterapeutas tenemos biomecánico hay una nutricionista hay también psicólogos y estamos con un equipo multidisciplinar para entender donde no llegamos nosotros tenemos que confiar en otros profesionales y intentar trabajar con ellos en los mundos que se ayudan entre ellos vale siguiente vídeo hay un vídeo que bueno ya lo pasaría y eso lo colgaremos que es para que vea la gente como trabajamos realmente que se hizo en su día cuando era el sistema de evolución bueno y ya para finalizar bueno que estamos listos para compartir que en nuestro caso a mí siempre en estas cosas quien quiera preguntar algo o acercarse a mí siempre me encontrarán y que el conocimiento no sé nadie sino de todos y que aprendemos a veces a base de las caídas las caídas son muy importantes para levantarte cuando aprendes bueno hasta aquí un poco al sprint pero bueno os hemos podido acercar como hemos llegado a esta creación de Neuralform y gracias por vuestro tiempo y atención dispuesto a lo que queráis perfecto equipo muy bien wow pues muy interesante esperemos si Carles esté bien ya no se ha podido conectar deseamos lo mejor y sobre todo en un espacio que podamos tener podemos generar algo con él pues muy interesante y hay muchos que quieren opinar yo considero que vámonos con el primero vas adelante Edgar cuéntanos hola hola compañeros colegas buenas tardes muy contento de escuchar a estos dos buenos ponentes que además hablaron de las de las cosas que más me apasionan yo soy yo soy pedagogo de profesión y Carles habló de educación y valores que es una de las cosas que nosotros trabajamos y luego soy psicólogo para la salud y entonces Elías habló de neuroeducación aplicar al tenis y la verdad es que estoy muy contento y estoy muy emocionado de haberles escuchado compañeros de tenis infantil en el mundo varios ponentes hemos estado aquí y varios ponentes como pasa mucho en México en otros países siempre decimos aquí está la información la comparto de ustedes mis presentaciones aquí están y pocas veces vemos las presentaciones esta presentación si quien nos ha dado la ponencia la proporciona deberíamos proporcionarla a mí me interesa mucho creo que deberíamos proporcionarla y tenerla al acceso todos porque me parece un excelente detalle de personas que llevan tanto tiempo en esto que tienen conocimiento y que lo comparten a mí me interesa mucho lo he visto desde un celular y muchas cosas no las alcanzaba a leer a ver y de verdad que me interesa me interesa mucho luego agradecerles a estas dos personajes este esa esa postura de querer compartir y este compañeros de tenis México estamos haciendo talleres creo que para los entrenadores que se dedican al tenis base esto que acabamos de escuchar es indispensable lo que acaba de decir Elías con esto de que cuando un entrenador en la enseñanza base sabe trabajar y utilizar el tenis para fines de desarrollar valores y desarrollar procesos de salud mentales y físicos evita mucho trabajo psicológico yo hago psicología de deportes muchos me conocen una de las cosas que trabajamos mucho es la frustración bueno la frustración que un psicólogo del deporte tiene que trabajar con un muchacho de 16 años tiene que ver con lo que dejó de hacer su entrenador a los 8 y con lo que dejaron o hicieron mal sus papás mucho entonces me parece compañeros que todos los entrenadores que se dedican a a a a a a a este nivel de enseñanza esta información es buenísima y haberlos tenido 20 minutos 10 a uno y 10 al otro fue nomás una probadita una probadita muy sencilla yo le pediría a Elías así rápidamente que que nos regale un ejemplo de un ejercicio de una acción que un entrenador de tenis base podría hacer o hace dentro de sus de sus programas para desarrollar algo de esto que nos presentó un ejemplo un que nos dejes un ejercicio una actitud una acción que un entrenador ya en cancha puede hacer para desarrollar estos procesos de salud y agradecerte nuevamente Elías muchas gracias este a mí se me interesa mucho tu presentación este y de verdad muy agradecido un gusto en conocerte bueno Edgar el agradecimiento es mutuo yo creo que estamos aquí porque nos escucháis y al revés también ganas de cuando queráis yo os dejaré mi correo también y encantado de quien quiera contactar ejemplos mira por ejemplo trabajamos mucho cuando cuando pues a veces el otro día pasó en pista que hubo un conflicto entre los niños que se pegaron entonces al final el monitor juzgaba esa conducta juzgaba uno de los dos y creo que lo que trabajamos con él es que no podemos educar ninguna conducta o sea las conductas las podemos observar y podemos valorarlas si nos gustan entonces hablamos con los niños y los separamos los calmamos lo primero que hicimos era ponernos a su altura y escucharlos creo que la escucha es lo primero y luego preguntarles por qué habían hecho así porque a veces juzgamos y ya decimos lo que se tiene que hacer y ahí es el problema entonces desde que haces una pregunta él te expone su situación cómo está y a través de ahí pues esta sería a nivel pues por ejemplo de una actuación que hacemos a nivel más para comprender porque al final cuando regañamos de esas maneras es cuando hacemos a la gente frustrada porque no le permitimos que se pueda equivocar ya sea en conducta o en ejercicios en ejercicios lo que hacemos es cosas más entendibles por ellos no trabajamos con agua con tapones con agua que ponemos en la raqueta y lo que hacemos al final es adaptar este deporte es maravilloso pero no es muy divertido para empezar hemos de tener claro que el fútbol es mucho más fácil y es mucho más asequible y el tenis lo hemos de adaptar a las necesidades del niño entonces trabajamos con tapones donde ponemos agua y con unos ejercicios pues los niños encuentran el éxito a la tercera o la cuarta prueba que creo que esta es otra ya ya os pasaremos vídeos quien quiera de esto compartir y que en privado luego a Luis le pasaremos todo nuestro contacto y el que quiera estamos encantados de compartir y lo que queráis se aprende así compartiendo no hay otra manera y no sé si he contestado un poco a tu demanda perfecto gracias y además el ejemplo que pusiste de cómo manejar el conflicto desde una postura más ajena de no involucrarte y no llegar como el jefe y decir aquí esto no se vale yo no lo permito y deben actuar de esta manera ponerse a la altura ya lo decía ya lo decía Freud el mismísimo Freud una de las cosas que el docente debe saber hacer es ponerse a la altura de su alumno literalmente yo he visto las educadoras de niños pequeños que se hincan que se tiran al piso para ver a sus niños a la altura y se ponen a la altura literalmente excelente el ejemplo yo sí me voy a poner en contacto contigo gracias Elías gracias a todos compañeros gracias justamente justamente lo que comenta Edgar uno de los beneficios de los miembros que formamos parte del grupo de de Whatsapp es justamente que podemos tener esta información así que adelante a partir de ahora son muchos detalles pero con gusto Edgar toda aportación es buena los ponentes si nos apoyan aquí públicamente compartiendo su información su diapositiva y ya para que la tengamos todos los los que ya estamos en el grupo vientos enhorabuena alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario de este lado este por ahí vi que se incorporó Horacio y adelante equipo ahí está Horacio ¿quieres preguntar algo? creo que no bien dos muy bien también ¿qué pasa Horacio? el buen Horacio ¿qué onda también? disculpen disculpen pero recién recién llegó no, no, no recién llegó así que no sé ni de qué estaban hablando perdón por la pero disculpen la verdad que es lo que se puede quería verlos oye este yo aquí aprovechando un poco Elías que nos puedas ampliar sobre todo porque muy pocos hablan de estas edades gracias a ITF se habla de roja hacia arriba pero que nos apeles un poquito más profundes un poquito más en el programa en la parte de Dragon World Dragon World de 3 a 5 años o sea cómo lo trabajan ustedes qué es lo que les piden a los profesores esa es la edad y por qué no de 2 años hacia arriba en esos 2, 4 qué hacen o sea cómo lo están promoviendo ustedes en esas edades sobre todo lo que trabajamos son las habilidades motrices básicas que al final son son lanzamientos recogidas carreras caminar saltar y girar teniendo un buen trabajo motriz en esos aspectos luego en una siguiente etapa vamos entrando implementos lo que se entiende pues que un implemento puede ser una raqueta pero diseñamos implementos más adecuados a la estructura de ese niño para que realmente cuando pruebe un ejercicio que descubre él intenta descubrir él pues tenga el éxito a base de que lo va probando él porque alguien le dice cómo tiene que ser y eso va a ser todo un crecimiento lo primero que hacemos también es probar cómo está el niño porque hoy en día hay mucha diferencia en familias y en la que tenemos un poco también en distintos territorios hay territorios donde los niños aún están jugando más y hay otros que ya de bien pequeñitos están con las móviles o con las tablets entonces lo primero que hacemos es ver cómo está ese niño sin frustrarlo poner juegos y desde ahí sacar la información y a partir de ahí el mundo del dragón entra en ejercicios que tiene que ser muy habilidoso el entrenador el docente porque tiene que adaptarse a lo que tiene ese día porque si no estamos haciendo lo mismo para todos y eso no no debería ser así y bueno y al final el avatar el mundo avatar ya entramos en un trabajo más específico que le va a dar la estructura para luego cuando ya pasa esa edad que es a partir de los 7 años donde ya pasamos a la parte más consciente donde podemos generar mejores razonamientos en donde va a tener las estructuras ya para que realmente entre en el tenis que es un juego táctico y estratégico en cambio estamos viendo cómo estamos trabajando técnica de derecha durante 15 años no es muy aburrido perfecto de hecho justamente aquí está Edgar en una entrevista que tuvimos con él nos comentaba que en esas edades los niños son egocentristas y que influye mucho el tener su propio elemento su propia pelota su propio cono su propio o sea todo lo que ponemos adelante Edgar nos estás estás alzando la mano no hay mucha participación opinen lo que quieran aquí estamos para nos tenemos aquí dice un amigo las preguntas son de a gratis aquí adelante adelante Edgar gracias Luis sí yo estoy muy contento con estos dos temas este Carles ya no me escuchó por ahí este tengo ligero contacto en las redes sociales con Carles y tenemos este que comunicarnos amigo tenemos que comunicarnos este alguna vez me pusiste un comentario y yo he estado fuera de fuera de fuera del lugar tenemos que comunicarnos pronto sí muy agradecido con estos dos temas este esta parte de valores de verdad a veces no entendemos no entendemos la importancia que tiene el desarrollo de valores en los en los en los niños pequeños ¿no? esta etapa que habla ahorita Luis de dos de dos de tres años la importancia que tiene que desde esa edad los chicos desarrollen algunas capacidades psíquicas que después les darán autoconfianza autoestima que es muy difícil de lograr ya cuando cuando los niños son son más grandes entonces este esta parte de 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 valores que en México de repente no no lo vemos tanto ¿no? este en México nos enfocamos mucho a la técnica como decía Elías todavía yo sé que a muchos no les gusta que yo hable de esto pero en México somos entrenadores técnicos con una canastilla de pelotas que enseñamos técnica cuando los niños a esa edad de la técnica la adquieren por asociación o sea un niño ve a alguien jugar y aprende a hacerlo no necesitas decirle que si pronar que si el niño lo ve y por asociación va a aprender a hacer entonces este y nos dedicamos demasiado tiempo y poco le dedicamos a esta enseñanza de valores de las cuales nos hablaba Carles a esta a esta este desarrollo de capacidades este psicomotoras de las cuales nos 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 hablaba Elías que son muy muy importantes yo le pedí hace rato a Elías que nos diera un ejemplo no estaba Carles de de cómo cómo este desarrollaban este estos procesos de salud dentro dentro de de un grupo y me gustó muchísimo el ejemplo le pediría ahora a Carles que nos dé igual un ejemplo de ya en la cancha cómo un entrenador puede hacer para trabajar con niños pequeños que 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 es el tema no cómo puede hacer para desarrollar este valores pero además cómo lo hacen con sus papás me gustó mucho la parte como ellos este le dan una estrellita en cancha y luego que creo que ya fue la que no nos habló que le dan una estrellita cuando cumplen esos valores en casa cómo hacen para que el niño reproduzca esos valores que le enseñan ahí ojalá nos puedas dar algún ejemplo más y cómo hacen para que lo reproduzcan en todos los ámbitos de su vida es decir que el niño sea íntegro y que lo pueda hacer no sólo dentro de una cancha de tenis sino donde quiera que se encuentre creo que es donde se quedó Carles y ojalá nos pueda hablar un poquito de esa de esa transición cómo logran que los niños sean tengan esos valores no sólo en cancha sino en su vida gracias gracias Edgar sí perdonad aquí se ha ido la luz en África se nos ha ido o en Senegal y hasta ahora no he tenido luz perdonadme sí pues por donde iba era iba por ahí como decía Edgar la parte de de los valores en casa lo que transmitimos si colaboramos con los padres estar muy en contacto con los padres hablamos cada día los últimos cinco minutos del entreno hablamos con ellos y nos dicen ellos los objetivos que ven que les cuesta asumir a sus hijos en casa pondremos ejemplos ordenar la habitación ayudar a colaborar en las tareas de casa hacer caso a la primera levantarse cuando toca no a la quinta vez pues todos esos pequeños detalles que no son tan pequeños esos son los que nosotros los entrenadores le damos ese yo sé que tú puedes y lo vamos a conseguir todo el equipo va a conseguir que tú te levantes a esta hora que tú te ordenes la habitación y vamos poniendo objetivos y estamos viendo y eso es lo que estamos más ilusionados que funciona que el 70 80% de los niños niñas lo están haciendo lo están consiguiendo y eso es lo que valoran tanto los padres por eso están tan contentos y siguen y por eso la constancia es importante les decimos que no solo por venir tres meses a la escuela un año o dos lo importante es la constancia que sigan viviendo conviviendo con esos valores ahí la segunda estrella como decía la otorgan los padres cuando ellos nos dicen que llevan ya un mes mínimo haciendo ese objetivo les pasamos a otro objetivo pero si ya lo tienen le ponemos lo que sería en la camiseta la segunda estrella debajo sería la del deporte la de la familia y la tercera sería la de la escuela nosotros nos ponemos en contacto con los profesores y hablamos pues decimos la lista de todos los niños niñas que vienen a la escuela y lo principal que miramos en la escuela respeto a los profesores que todos sabemos que también se ha perdido mucho que tengan respeto a los profesores que se respeten entre ellos mismos que se esfuercen en la escuela no quiere decir sacar sobresalientes sino que se esfuercen y la empatía la empatía es importante en todas partes si ven a un niño pues que está solo en el patio del colegio pues ver que le pasa que juegue con ellos que le hagan introducir dentro del grupo a todas esas cosas que se ven y que los profesores cuando están en el patio lo pueden captar y esa estrella la otorgarían los profesores allá sería el niño o niña estrella dorada que tendrían las tres estrellas pero yo os digo que de verdad sorprendido del poder entre comillas que tenemos el deporte los entrenadores en este caso de poder ayudar a la educación y ayudar a estos niños a ser mejores mejores personas mejores íntegras mejores personas íntegras como decía en un futuro perfecto perfecto equipo pues está poniendo bueno esto ya es al final pero bien vamos a leer justamente de María de Jesús 10 en Facebook dice como licenciado en farmacia que es Elías necesitamos una charla sobre alimentación en categorías infantiles sí justamente hay muchos temas en edades infantiles de los cuales nos hace falta hablar así que pues la alimentación es la que sin duda Elías y muchos más podemos seguir hablando de estos temas así que la alimentación y Willy Castro Carles dice Elías cualquiera de los dos me gustaría escuchar cuál es su misión y visión como entrenadora es allá en África bueno sería más mal que estoy en África yo supongo que bueno el objetivo de estar en África también lo comenté en alguna charla estamos trabajando con una fundación que se llama Tenis y Padre sin Fronteras es no solo ayudar a los niños que ahora vienen a la escuela que pueden pagarse las clases pues también los niños que no tienen ese nivel económico pues ese estatus social puedan venir y la fundación Tenis y Padre sin Fronteras nos va a colaborar y vamos a hacer que también los niños estos niños podamos trabajar en el proyecto Estrella Dorada este es el objetivo máximo del porqué yo estoy en Senegal hacer una cosa diferente en Senegal y ya dar un plus aquí si se puede siempre dar nuestro granito de arena perfecto perfecto adelante Javier te toca a ti Javier Javier Burgos claro muchas gracias felicidades a Elías y a Carles por su presentación comparto con el profe Edgar que me ha interesado tremendamente su presentación y le preguntaría a Elías esta parte donde comentó que es más importante estar centrados en el a quién enseño que el qué y el cómo platícanos un poquito en la dimensión que está la persona misma Elías para contextualizar la importancia que tiene el individuo el ser persona en este proceso por favor abre tu micro por favor gracias Javier el qué y el cómo lo que decía el qué y el cómo la ventaja que tenemos cuando tienes muchos años es que es algo que puedes ir cada año mejorando es algo en trabajar en darle vueltas que estás enseñando y cómo lo estás viendo por eso es importante tener estructura en las escuelas saber qué voy a dar esta temporada para el año siguiente cambiar aquello que debes cambiar y formarte y en cambio a quién es todo el mundo porque cada persona viene de un entorno distinto por lo tanto vemos dos niños iguales que no tienen nada que ver porque han estado en su estructura motriz han tenido vidas muy diferentes incluso lo vemos en todos los hermanos muchas veces te dicen los padres he criado los dos igual y me han salido distintos primero hay un tema que es la genética que es lo que nos viene dado cada uno de nosotros y luego hay algo que se llama epigenética que es el contexto si mi contexto es mucho más saludable yo voy a ser más saludable en todo yo os dejo aquí para entender un poco todo esto es que cualquier adversidad nosotros debemos ser grandes creadores de adversidades para los niños pero que sean asequibles porque si son asequibles van a dar aprendizaje si no son asequibles van a dar sintomatología que puede ser de diferente índole puede ser muchas de ellas como decía Edgar van a apuntar en el futuro en problemas en el futuro esto no es para asustar a nadie es algo que si tenemos claro y esto es el trabajo que tienen que hacer las federaciones o los docentes empaquetando bien estas cosas porque cada vez la vida el tenis es un reflejo de la vida al fin y al cabo todo es mucho más difícil y estamos exigiendo demasiado al individuo no sé si si ha quedado clara la respuesta o muy bueno gracias gracias Elías claro que sí muy buena adelante Hugo bueno ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí, sí muy bien bueno buena tarde equipo de tenis infantil y una calurosa bienvenida a los ponentes excelentes súper los temas y sobre todo en este tema que estamos abordando desde la parte neural en estas edades tan pequeñas cuando hablamos de los niños de 2, 3 y hasta 6, 7 años ¿no? cuando ya empiezan a tener un poquitico más conocimiento y más uso de la razón de razón digámoslo digamos cuando ya pueden entienden más las situaciones o por decir algo las órdenes que uno le da a ellos comienza a ser diferente porque no es tan fácil con estos niños tan pequeños y como alguien lo comentaba en el momento estos niños de hoy en día son muy adelantados en sus cosas ¿no? por la tecnología por los celulares las tablas que de muy pequeños comienzan a tener en sus manos entonces no es fácil y más cuando los niños hacen pataletas o hacen sus shows uno como entrenador no es fácil y hay que tener conocimiento de verdad de muchos temas poder controlar y manejar este tipo de cosas con los niños yo quiero comentar algo al respecto y es si me pueden asesorar digamos hace unos días atrás tenía tres niños dándoles clases y yo utilizo pues todos mis materiales ¿no? y materiales me pasó una una situación con los aros tenía unos aros de diferentes colores y los niños se pelean porque el uno quiere el color verde el otro también quiere el color verde y el otro también quiere el color verde y no habían tres aros verdes habían azules naranjas violetas entonces yo les digo entró como a a organizar esa situación de conflicto entre los tres no es que yo quiero ese color y comienzan a pelearse entre los tres por el aro verde y en un momento ¿qué pasa con el color? el color nada tiene que ver mira los tres aros ruedan igual los tres aros sirven para lo mismo los ejercicios que vamos a hacer el color no tiene nada que ver sí profe pero es que a mí me gusta el verde y el otro a mí también me gusta el verde y empiezo a escudriñar ¿por qué te gusta el verde? ah porque es que a mi papá le gustan los colores verdes y entonces es una situación que dado el momento comienza como a salirte de la mano y como que llega uno como que no encuentra uno bueno entonces ¿qué más explicación le digo? mira sirven para lo mismo sirven para rodar sirven para que te metas aquí tienen las mismas dimensiones entonces no sé si hay algunos tips ahí de cómo hay que manejar esa situación la pregunta es para Elías o para Carles gracias y bienvenidos si si Carles Tierra la contesto yo si no Carles acaba de salir Carles otra vez se ha escapado para que la conteste yo es buena esta pregunta mira hacemos un ejemplo siempre a los padres para que entiendan dónde está un niño antes de los 5 años cuando hay ese niño que le dice al el padre le dice al niño que tiene que ir a inglés y el niño le dice yo no quiero ir a inglés y el padre le dice tienes que ir a inglés porque es importante para tu futuro que va a contestar al niño oye papá que es el futuro ni lo sé ni le importa no está pensando un niño entonces a veces el problema está ahí que queremos hacer comprender cómo solucionar este problema que no tiene solución en ese momento porque no le podemos explicar a un niño que le gusta algo es como cuando yo voy a un amigo y siempre hacía la broma lo mismo de que iba con un amigo que a mí me gustaban morenas y a él le gustaban rubias ni él me podía convencer a mí ni yo le podía convencer a él no perdíamos tiempo acabamos de ver dónde había un equipo de morenas y rubias un poco un poco la solución claro es difícil solución por eso se tiene que tener mucho material motriz y poco a poco se podrá ir trabajando pero hiciste algo muy bueno que es preguntarle por qué le gustaba a Alberto y ya te lo respondió porque le gusta a mi padre contra eso es muy difícil luchar en una sesión porque él tiene muy claro que le gusta ok gracias si quedó quedó respuesta si si tú ya lo dijiste es una situación difícil y bueno hay que buscar que finalmente hagan el ejercicio y bueno y los argumentos que yo les daba eran esos sirven para lo mismo que vamos a hacer pero es una buena situación porque esas son las situaciones a veces queremos que todo sea comprendible y no es así a veces tendremos que aceptar nosotros mismos cuando competimos teníamos un día tuvimos que aceptar que fallábamos entonces al final ok gracias Elías todo un trabajo gracias a ti Hugo ok muy buena muy buena pregunta y muchas más situaciones que viene la teoría y la práctica y llegas y digas ¿qué? adelante Vicente venga venga Vicente hola que tal a todos Elías un saludo Vicente ¿cómo estás? oye una pregunta bueno yo conozco el proyecto por Carlos que hemos hablado mucho de él y hay una cosa que me gusta mucho y es la unificación de criterios es decir unir colegio familia y pista en el que no hay un mensaje por un lado otro mensaje por otro y otro por otro ¿cómo conseguís unificar este mensaje para que en todas las áreas sea más o menos parecido? hablando hablando y explicando haciendo pues muchas charlas con los padres o con carlas en su momento en el colegio cuando le toca y con los entrenadores no hay otra que es al final creo que falta mucha comunicación y poniendo sobre lo que crees que tú es tu conocimiento ¿no? Vicente ¿cómo podemos hacer? pues solamente estas son mis ideas y como dice un juez mis sentencias son apelables y indiscutibles entonces pues desde el punto de vista entender que no tenemos la respuesta a todo pero que lo hacemos en base a un criterio y expones el criterio y al que no le gusta pues te disculpas no puedes hacer nada más y es que no hay otra hablando eso creo que eres más experto ¿eh? Vicente en hablar bueno no lo sé no lo sé Carlos se le da muy bien también pero muchas veces por la pregunta muy bien bueno gracias gracias a todos sí que elegimos respetar el tiempo de los ponentes los invitamos justamente al taller virtual donde muchas de las celebridades que estás viendo en esta pantalla y muchas más vamos a estar justamente generando una interacción entre todos qué poderoso que ahora con la tecnología podamos unir países y formas de pensar diferentes ¿sabes? a veces consideramos que ha habido propuestas a nivel internacional que sin duda aportan valor pero y nosotros lo que lo que hemos logrado creo que va a ser un gran éxito en este taller porque estamos unidos todos y hay mucho conocimiento y desde esa desde esa mirada desde ese aporte creo que va a estar diferente va a estar diferente ahí va a estar de dónde agarrar y bueno también apoyar al buen Iván Barros él fue uno de nuestros tiene muy buenas ideas es una persona que le gusta interactuar por todo el mundo en todo lo que es tenis base y ahora se animó por fin a ser el primer taller internacional de tenis base sin duda es un amante del tenis y pues van a estar varios van a estar varios ahí en este espacio y pues seguir apoyando a colegas que dan su vida yo 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 me siempre me oriento hacia eso porque a veces ni nos pagan pero pero de veras que es un verdadero placer estar compartiendo y que esto quede grabado y que ahora con la tecnología nos acordamos cuando hubo un movimiento de y si algún día se apaga la luz de un servidor pues que sigan los demás y que esto ya nada lo para entonces gracias a todos vamos a escuchar el último mensaje le mandamos un saludo a Carles le mandamos a Elías un mensaje que tú consideres que nosotros requeramos escuchar y posteriormente pasamos con Javier que nos va a definir la frase del día la frase que define toda la presentación de hoy adelante Elías le mande un mensaje a Carles dices pues mande un mensaje a todos que no te han tenido un mensaje para quien tú consideres ah no yo creo que el mensaje es para todos vosotros cuando hay esta ilusión de crear algo al final para que haya aprendido el valor más integrado de un individuo está en la actitud el conocimiento la experiencia es algo que podemos adquirir con el tiempo pero la actitud o se tiene o no se tiene y aquí se dé mucha actitud y entonces es agradecerlo y bueno me siento afortunado porque habéis contado con nosotros y estaremos aquí para lo que queráis entonces es agradecimiento un mensaje por vuestra muchas gracias muchas gracias finalizamos Edgar adelante Edgar gracias gracias por compartir la pregunta de 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 Hugo fue muy buena creo que nos han dado dos grandes herramientas ustedes y todo esto es en prevención en planeación si hacemos lo que Carles y lo que Elías nos proponen vamos a tener muchas más herramientas y estas cosas que comentó Hugo que nos pasan todos los días dejarán de pasar y en lugar de estar atendiendo a estas situaciones las estaremos previniendo un placer gracias Luis excelentes excelentes ponentes el día de hoy gracias por todo perfecto adelante un placer un placer Edgar un placer Edgar siempre lo sabes estar al servicio Javier te escuchamos ¿cuál es la frase que define la presentación del día de hoy? si me gustó mucho la última el último comentario de Elías que creo que resume toda la presentación de ambos ponentes y lo resumo de la siguiente manera el diálogo entre entrenadores escuela y padres permitirá generar los acuerdos necesarios a favor del desarrollo y la formación de los niños pácatelas pácatelas ahí está muy bien siempre dándole una chispa que sume a cada una de estas presentaciones del foro internacional de expertos nos vemos la próxima semana vienen grandes sorpresas y sin más prepara tus preguntas desde ahora porque mientras más directo lo hagamos a tenis infantil a esas edades de dos años a doce años es donde le vamos a dar esta chispa y sabes invitamos a todos los preparadores físicos a todos los psicólogos a todos los que saben de técnica a detalle que se unan que generen algunas dinámicas porque sin duda tenemos que aprender de todos porque no pensar en un junior o en un profesional o porque no pensar en algo que todavía no existe y que tú puedes hacer esa diferencia gracias nos vemos en ocho días nos vemos gracias adiós a todos venga un abrazo un abrazo gracias un abrazo un abrazo ¡Gracias!